Y bueno amigos estamos aquí listos para comentar unas cositas, lo de siempre muy interesantes que al menos a mí me han parecido bastante interesantes y que les voy a pedir únicamente es que me acompañen hasta el final de este vídeo para determinar juntos más o menos de qué se trata esto que les estoy diciendo, lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este vídeo y sin mucho más cuento damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y es justo lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado el día de hoy, hay varias cosas que de verdad están bastante interesantes para analizar así que es probable que tengamos un vídeo un poco largo así que bueno de pronto si veo que me queda muy largo se los voy a capitular para que cada quien vaya a ver como la parte que más le interesa. Yo antes hacía mucho eso, no sé si lo voy a hacer con este vídeo, se los digo de antemano, vamos a pasarnos lo de siempre a la pantalla y vamos a empezar rápidamente con esto que tenemos aquí que la verdad me parece más que llamativo y es algo que ha pasado con Jude Bellingham el día de ayer, unas palabras que le da el árbitro y la sinvergüenzura de este hombre, vamos a ver. Le dais la vuelta, o sea, no se puede amenazar a un jugador, o sea, se cojo que no sabes quién soy yo. ¿Cómo que no? No ha dicho eso, no ha dicho eso, ten cuidado conmigo. Pero ¿cómo le dais la vuelta a las cosas? ¿Le ponéis el foco? ¿El foco quién es? ¿Pero quién comete el primer error? ¿Pero quién comete el primer error? ¿Por qué ponéis el foco solo en la expresión que para mí es equivocada el árbitro? O sea, lo que hace Bellingham está bien, lo que hace el árbitro está mal. Con esta amenaza, que es muy grave lo que hace Bellingham, que Bellingham no puede echar al público encima del árbitro. Que sí es grave, yo sé que es la figura. Bueno, ya sabemos que este señor es un limpia botas de primera mano de estos amigos del arbitraje. Yo creo que eso ya deberíamos tenerlo muy, muy presente porque es algo que hemos visto en otras tantas ocasiones. Me parece realmente asqueroso ver cómo es capaz de decir que su madre es una sinvergüenza con tal de defender a sus amiguetis. Con la esperanza de que me imagino que lo metan algún día en una de estas cosas porque ya sabemos que es una de las situaciones que más les apasiona. En este caso, el tema de ser árbitro. Es que es de locos, es absurdo ponerse a escuchar a este hombre decir eso porque Bellingham estaba pidiéndole apoyo al público. Es que me parece realmente absurdo, pero repito, teniendo en cuenta de quién viene, yo creo que es algo que deberíamos estar acostumbrados. Y en la editorial de Jugones de Josep Pedrerol encontré esto que también me pareció muy interesante, así que quiero que lo escuchemos. Bellingham es demasiado elegante, demasiado buen futbolista y eso molesta. Qué mala es la envidia, ¿no? Ayer un árbitro le amenazó por jalear al público, por pedir al público apoyo. Cuidado, eso le decía mientras le plantaba su dedito a un metro de la cara. Bellingham vive el fútbol con intensidad pero nunca pierde los papeles. Está siempre pendiente de sus compañeros, saluda a los rivales y lanza besos a quienes le insultan. Bravo por él, pero ojo, estén muy atentos. Ha empezado la campaña contra Bellingham. Bueno, ahí está lo que les decía, interesante y bueno, creo que debe ser seguramente de la segunda o tercera vez que coincido con Pedrerol porque no me parece que sea el tipo más astuto del mundo, pero creo que en ese sentido tiene mucha razón en lo que está diciendo este hombre porque al final no solamente seguramente a los árbitros, seguramente también a los compañeros de profesión que es lo que más parece de locos les esté molestando la actitud por llamarlo de alguna manera de Bellingham y es que es normal. Hay un dicho que dice que el árbol que da frutos es al que le tiran piedras y yo creo que en este caso encajaría perfecto porque me parece que es un hombre que está dando mucho de que hablar y yo creo que muy pocas cosas se le pueden criticar a este chico a día de hoy y creo que esa es la principal molestia de toda esta gente. Quiero que ahora escuchemos, en este caso veamos un video para que más o menos entiendan lo que les estoy diciendo justo ahora y es que es lo que está provocando Bellingham en el mundo en general. En este caso vemos aquí a Hendrik, futuro futbolista del Real Madrid que estuvo en el palco del Bernabéu, está ahí ya, estuvo visitando esto con su familia y esto es lo que ha sucedido. Al gol de Jude Bellingham, claro, iba a decir, ha tenido suerte, pero venir al Bernabéu es apuesta prácticamente segura de ver un partidazo espectacular y de conocer a los que van a ser sus nuevos compañeros en el terreno de juego. Así es, venir al Bernabéu es garantía de espectáculo, de buen fútbol, de acciones brillantes de jugadores de primerísimo nivel, Hendrik lo es y además en un escenario que se ha convertido en el mejor estadio del mundo, en un escenario donde la acústica ahora es ensordecedora cuando animan al equipo, estará encantado. Bueno, yo creo que ahí Bellingham no celebró como él suele hacerlo con el tema este de los brazos extendidos y creo que eso se debe al movimiento que hace Hendrik en este tema de trata de extender los brazos como que que ha sucedido con la extensión de los brazos y es lo que les estoy diciendo, la influencia de Bellingham que está teniendo en el mundo del fútbol es absolutamente increíble y por eso veíamos en ese video la celebración que este a Hendrik le ha causado una sensación bastante interesante. Quiero que ahora veamos un poco chicos algo que tiene que ver también con este amigo Hendrik, en este caso con su familia que han dejado unas declaraciones también, les voy a colocar un pedacito nomás que me han llamado mucho la atención porque creo que el entorno de este chico hace pensar que va a tener una carrera bastante exitosa en el Real Madrid. Un día importante hoy, un día muy especial para mí, mi esposa, mi hijo, mi hija, toda la familia muy emocionada es un momento muy bonito que estáis aquí en el Jogo de Real invitado por el presidente al Palco de Honor Paco Lindio, muy bonito, espero que luego, luego mi hijo esté ya en el gramado perdiendo muchos goles, dando muchas alegrías a la torcida de Real Va a triunfar tu hijo, va a triunfar aquí, mucho, espero que sí Va a meter muchos goles, espero que sí Ojalá sea así, mira, pásalo bien, nos vemos luego Buenas noches Buenas noches Cintia, un placer, buenas noches Luego hablamos, hasta luego Bueno, se ve una familia bastante humilde, una familia que está muy ilusionada, no es para menos, es el mejor equipo del mundo Y estamos hablando de que su hijo es uno de los mejores futbolistas O con mayor trayectoria, o con lo que parece ser uno de los futbolistas que más van a causar esa sensación de grandeza Y que seguramente va a marcar el destino del Real Madrid Chicos, quiero que ahora veamos algo, no voy a hacer un video tan largo, me parece que hay cosas que puedo omitir En este caso quiero que veamos algo rápidamente Que está relacionado con la lesión de Álava y esa posible ida del Real Madrid al mercado en busca de un central Y en este caso, pues bueno, una información de José Luis Sánchez Que creo que ustedes ya saben que de mí me parece uno de los mejores periodistas que hay en torno al fútbol español Y esto es lo que nos dice sobre el fichaje de algún central tras la lesión de Álava que sufre la misma lesión de militado Que en principio parece volverá en marzo y la de Courtois también ¿Quién podría ser el sustituto? José Luis Sánchez, hola Sí, José, muy buenas tardes La idea del Real Madrid es no hacer un fuerte desembolso económico en la búsqueda de un central Así que ahora mismo la principal opción sería recuperar a Rafa Marín actualmente cedido en el Deportivo a la vez Ya que también se espera que Eder Militao esté disponible en el mes de marzo en el regreso de la Liga de Campeones Bueno, ahí está lo que les comentaba, no me parece muy lógico Bueno, el Madrid sabemos que está ahorrando algo de dinero Y es llamativo porque bueno, sabemos que Nacho es un cumplidor por llamarlo de alguna manera Me parece que Nachito es uno de los futbolistas que quisiera tener cualquier equipo Porque cumple, siempre está ahí como para lo que se le espera, además es el capitán Además que Rüdiger también está a un nivel excepcional Y pues yo creo que con Rafa Marín como tercer central y de pronto algún canterano que esté por ahí como cuarto central El Real Madrid puede hacer muchas cosas Así que le encuentro lógica, que era lo que quería decir al principio Que el Real Madrid no quiera de pronto gastar ese dinero en algún futbolista Que después no vaya a saber sacarlo O sea, muchas cosas que yo creo que en ese caso podemos estar todos de acuerdo Cerramos este video con unas declaraciones de la por crack Que me han gustado, me han gustado porque ha dicho algo que me ha hecho un poquito de ilusión Así que escuchemos a la por crack Xavi lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Además es una persona con una capacidad de resistencia enorme El equipo ha ido a más En cuanto a todo en general El año pasado ganamos la Liga Este año aspiramos a ganar más títulos Ganamos la Liga y la Supercopa el año pasado Este año nos gustaría como mínimo repetir lo que hicimos el año pasado Y pensamos que podemos conseguir algo más Si no respetan las lesiones Y si todo pues va progresando como pensamos Creo que está entrenando al equipo Y que, o sea, muy bien, insisto Con la capacidad de resistencia que está de tener en los momentos complicados Él la ha tenido Y además me gusta una cosa de Xavi Que es un entrenador que protege a sus jugadores Xavi asume A veces en las ruedas de prensa veo que Todo pues se personaliza mucho en Xavi Porque él lleva Te lleva a esta situación Contra un entrenador a lo mejor señalaría a jugadores Y él no Él protege a los jugadores Y esto me gusta mucho Porque dice mucho de él Bueno chicos, ahí está lo que les comentaba Me gusta Él dice que Xavi lo está haciendo muy bien Yo entiendo que es algún mensaje que hay que mandar Un mensaje de, bueno, estemos tranquilos Que aquí no pasa absolutamente nada Está todo bien Pero también es cierto que algunas filtraciones Nos dejan saber que Es muy probable que si a Xavi se le complica Aquello en febrero con el Napoli Si se descuelga mucho de la liga Pueden pasar cositas Y es algo que me tiene a mí muy preocupado Porque ya sabe mi opinión al respecto A mí me gustaría que Xavi se quedara 15 años en el Palancas Creo que sería lo ideal para nosotros los madridistas Y pues la verdad es que me gusta Me gusta mucho la idea de que Laporta se sienta contento Aunque sé que hay cierta hipocresía En este discurso O cierto mensaje que hay que mandar De cara a la galería seguramente Pero la verdad es que me gusta Me gusta escucharlo decir eso Y que bueno, vamos para adelante con Xavi Cueste lo que cueste Ojalá Dios nos esté escuchando Y que Xavi se mantenga en el Palancas un buen tiempo Que lo está haciendo muy bien Como les digo Me parece que Xavi lo dice Por quedar bien de alguna manera Laporta Y porque sabe que mandar un mensaje incendiario Justo ahora pues Me parece que no encajaría Con su personalidad tan populista Y que encima no le beneficiaría Mucho al equipo Prácticamente en nada Así que en eso En esa parte Y todo eso creo que hay que tenerlo en cuenta Nada Espero saber sus opiniones en los comentarios Que les ha parecido Lo que les he mostrado de Hendrik Que les ha parecido Lo que hemos visto de Laporta Lo que ha sucedido con Bellingham Que ha sido prácticamente amenazado por un árbitro Todas esas cositas Pues por supuesto me gustaría saber Sus opiniones en los comentarios Que me digan que les ha parecido todo esto Lo de siempre Hoy, mañana y siempre A la Madrid Gracias por acompañarme Nos vemos en un próximo video Y chao, chao Y chao, chao, chao